Las ruinas de la iglesia de San Sebastián León Nicaragua. Esa iglesia fue construida a finales del siglo XVIII. Están ubicadas en el centro histórico de León. Fueron bombardeadas por las guardias del expresidente Somoza en 1979. Al momento de este suceso, las víctimas fueron encontradas entre la pared norte, el techo y el altar principal. Actualmente se considera como estado de ruina. Enfrente de estas ruinas se construyó la nueva iglesia de San Sebastián. Hoy en día es preservado como un recuerdo histórico. Like y suscríbete para conocer más de Nicaragua.